Más de 100 atletas del Club Atletismo Barrameda participaron el pasado sábado en la cuarta edición de la reunión atlética, consiguiendo hasta 25 ocasiones subir al pódium. Los atletas más destacados de este club fueron los siguientes. Primeros puestos para Walim Sali en 800 metros liso sub-18. Rafael Terán Parrado 60 metros valla sub-18. Miguel Rodríguez Pérez longitud sub-12. Manuel Vázquez Marín longitud sub-14. Samuel Guerra González peso sub-12. Coral Romero Robles 3000 metros liso sub-16. Lucía Domínguez longitud sub-10. Carmen Figueira longitud sub-12. Álvaro Vázquez de 60 metros liso sub-14. Segundo puesto para Álvaro Aldao en 60 metros liso sub-10. Leandro Rodríguez 500 metros liso sub-14. Héctor Amuedo 600 metros liso sub-16. José Luis Seco 60 metros valla sub-18. Bertín Rodríguez en peso sub-10. Carmen Figueira longitud sub-12. Nerea Domínguez 60 metros valla sub-16. Y Marta Jiménez longitud sub-10. Terceros puestos para Leandro Rodríguez en 60 metros liso sub-14. Jaime Tornés longitud sub-10. Rafael Lama peso sub-14. Marta Jiménez de 60 metros liso sub-10. Lucía Seco 60 metros liso sub-12. Y Lucía Padilla 60 metros valla sub-16. Los demás atletas del Club Atletismo Barrameda que participaron pudieron cosechar por lo general buenas posiciones en pruebas más exigentes. Muchos debutaron por primera vez en una competición federada y otros pudieron mejorar marcas y puestos del pasado año. Grandes resultados de estos atletas, brillante organización de la prueba, gradas repletas de público, gran número de atletas participantes, representación de todos los clubes de la provincia. Dando todo ello como resultado una gran fiesta del atletismo en la ciudad, muestra del auge del atletismo en pista.